El efecto secundario peor de las vacunas es no ponérsela. El fin de semana parece que han venido unos datos científicos adicionales que pudieran necesitar más estudio porque no son tan casuales. Estas son decisiones muy complejas que yo compadezco a las personas que las tienen que tomar. Ahora mismo estamos ante un sistema que funciona muy bien pero que nunca lo habíamos puesto a funcionar con tantísimos millones de personas. Por lo tanto, las decisiones se toman un poquito más por el lado de la prudencia de lo normal. Eso sí que es verdad. Tenemos, como ya sabéis, toda una serie de proyectos en diferentes estadios como hay en muchos otros países también. Seguimos teniendo las vacunas del CSIC más o menos primeras en la línea de salida desde el punto de vista de las desarrolladas en centros públicos. Nosotros pensamos que la vacuna utilizando el vector de virus vaccinia en cuestión de unas pocas semanas sigo pensando que tendremos un ensayo clínico antes de final de año, desde final de mitad de año, o sea, en este semestre. Y luego estamos ya preparando, como es lógico, las vacunas de la siguiente tecnología, que es la vacuna que se desarrolla en el laboratorio de Juanes Sola, que tiene una complejidad mayor de ponerla, digamos, en fabricación. Pues estamos preparándola dentro de unos cuantos meses más. España está muy bien situada desde el punto de vista de fabricación también de vacunas. Hemos dado un impulso, incluso desde nuestro ministerio, a las empresas innovadoras para que cambiasen de vacunas veterinarias a humanas. En tema de fabricación y en tema de, a futuro, tener un país que se puede suministrar de vacunas y seguramente en un futuro cercano de muchos otros medicamentos esenciales, creo que estamos muy bien posicionados. Esas pocas semanas de enorme pico de fallecido fueron horribles para todos, porque no veíamos qué hacer con ello. Nada más que meternos en casa y en ese momento funcionó, y funcionó bastante bien. Y los estudios genéticos muestran que todas las medidas que se pusieron hicieron prácticamente extinguir la totalidad de las variedades del virus, etc. Es decir, que luego, después de todos esos momentos tan tremendos, luego hubo un momento de un poco de alivio y vamos aprendiendo. Es decir, ahora sabemos mucho más, ahora sabemos que no hay que bajar la guardia, pero en esos momentos no se sabía realmente bien si teníamos una situación en la cual podíamos respirar un poco. Es obvio que es mucho mejor situación tener cero que no tener unos números manejables. Es mucho mejor tener cero. Pero sí que es cierto que hay que poner en la balanza qué tipo de limitaciones tiene que sufrir la población para poder llegar a tener cero. Yo pienso que solo podemos hacer una estrategia hacia cero COVID si tenemos un porcentaje amplio de la población que esté vacunada.